Te has pasado, sinceramente, diciendo que yo no tenía datos y que estaba diciendo una cosa que no era verdad. Y bueno, pues me he ido a buscar mis documentos. Tú estuviste en el café de París hace mes y medio y le gasté con un BMW rojo y entregaste una cosa a una conocida pareja, que desde luego no voy a dar los nombres. Él entregó una cosa en mano y se le dieron 10.000 pesetas. Hace mes y medio tú le gasté con un BMW rojo al café de París que está en Malasaña de Madrid. Mira, te voy a decir una cosa. No, claro. No, no, no. Yo voy a decir una cosa, la primera. Te he dicho que no soy un traficante y nunca lo he dicho. Y la segunda, te voy a tirar este agua para que te muevas. ¡No, no, no! ¡No, hombre! ¡Por favor! Sí, porque yo no soy un traficante y no he sido nunca. Sí. Sí. Por falta de la verdad. No, no, perdón. Por falta de la verdad. Por falta de la verdad. Pocholo. Estoy cansado, ¿cómo que no? Primero vamos a... Porque falta de la verdad. De acuerdo, ya lo hemos comentado antes. Por favor, por favor. Ya lo hemos comentado antes. No, segunda, tal vez, es mentira. Y nunca lo he hecho. Vamos a ver, Carmele, Pocholo, un segundo. Un segundo, calma y serenidad. Anteriormente, Carmele había hecho esta misma acusación a Pocholo. Pocholo había dicho que eso no era cierto. Creo que la situación puede quedar ahí. De acuerdo, de acuerdo. Tú habías dicho que no era... Que era mentira. Ya lo habías dicho antes. Hay que tener un respeto a la verdad. De acuerdo, pero también hay que tener un respeto, digamos, entre los invitados. Entre los invitados, de acuerdo. Un respeto a la verdad. Y a mí eso no me llama esta mujer porque no quiero. Pero eso no es correcto. Vale, de acuerdo. Pero tampoco es correcto que le tires un vaso de la verdad. ¿Cómo que no? Entonces, dejemos la cosa aquí, dejemos esa acusación pendiente, dejemos ese tema. Él ya ha respondido. Está claro cuál es su versión y está claro también la acusación que hacía Carmele. Dejemos la acusación aquí. Este programa no se ha hecho para que haya estos actos de acritu. Así que si tranquilizamos el tema, va a ser muchísimo mejor y podremos avanzar en el programa. Es la primera vez que ocurre, además. Yo me siento especialmente violento en estas situaciones. Me ofrezco como mediador... Ahí ha estado, mi amor. Y no te seco. Muy bien, mi amor. Cuidado. Muy bien, mi amor. Muy bien, Maciel. ¡Aunsa! Bien. Él es lo más bueno para el mundo. Se ha acabado. Dígase, yo entro. Dígase, yo entro. Nada aquí, coño. Muy bien, mi amor. Muy bien. Ya está. Panján el tema. Se ha acabado. Ya está, punto. No, 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 no.